El reino del bebé El reino del bebé Que usan barbas y bilotes los bebés y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé Me dijeron que en el reino del bebé hay un perro pequinés Que se cae para arriba y un ave no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé Me dijeron que en el reino del bebé es un señor llamado Andrés Tiene mil quinientos treinta chimpantes que si miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del bebé Vamos a ver cómo es el reino del bebé Me dijeron que en el reino del bebé es una araña y un cienpies Van montados al paladio del marqués en caballos de ajedre Vamos a ver cómo es el reino del bebé es Vamos a ver cómo es el reino del bebé es ¡Gracias!